Sí, sí, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, tío, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que les estáis dando. Gente, esta rama va ser un poco especial. O va a ser una cagada o va a ser muy épica, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a empezar con seis Eden Blessing. Y lo primero de todo... Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo... Bien, bien, bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, o? Cierro los ojos. ¡Esto no es alto! ¡Uy! Algo ha soltado. Eh, vale. Está bien. ¡Está bien! ¡Ni una! ¿Nadie ha acertado? ¿Nadie ha acertado? ¡Chavales! ¿Alguien ha acertado? Creo que nadie ha acertado, ¿verdad? ¡Oh, toma! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien, picha! ¡Nadie, ¿no? ¡Oh, qué bien empezamos! ¡Ese vale! ¡Oh, qué bien empezamos! ¡Qué barbaridad! ¿Vale? ¡Mamamega y todo eso, vale! Está mal. Pero eso sí, ningún ítem de daño, ¿eh? Los sinvergüenzas. Hay que ponerle un poco de emoción al asunto, ¿vale? También. ¡Yoh! ¡Yoh! ¡Chara se pone follow! ¡Josito! ¡Bienvenido, tío! ¡Bienvenido, tío! ¡Y que estén todos los hartos, amigo! ¡Uy! ¡Cuidado de spin now, ¿eh, chavales? ¡Recordad que poner mamamega es un clicker, tío! ¡Listro! ¡Pf! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Bienvenido! ¡El intruso! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! hola don watti usted conoce a crafter a ver quién era tío yo creo que sí creo que sí ah vale por lo menos tenemos el daño sí amigos lo conozco nos conocimos personas compañeros nos conocimos personas chavales me acabo de dar cuenta un detalle habéis visto que cuando se deshocava por aquí la mierda se pega en la pared ha soltado mierda en la pared cuando se ha chocado en la roca está a soltar mierda aquí cosas sí sí lo acabo lo acabo de ver yo mismo ahora al ardiel lo acabo lo acabo de ver ahora tío increíble detallazos de mierda increíble vamos me encanta la niñez os lo juro grande samael me encantan todos los detalles de la caca increíble tienen un modo puesto sí exclamación vale voy a ir antes a la tienda dios qué desperdicio de holy tío acabo de hacer ahí la verdad bueno como están los máquinas los primeros bien 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 está ahí bien y yo yo sí munfiti gracias por el follow bienvenido y buenas tardes qué tal gelobot cómo estamos tío no está en la sala de arcades no sé déjame mirar antes por aquí compramos compramos va a tener más daño y nos vamos vale nos ha salido un buen ítem y encima con el technology tío hace un buen combo con technology chavales ala al carajo la máquina nos vamos nos vamos y mira que me gusta dice la sala del tesoro no existe no existe te olvido las cosas después de comer me encanta el juego pero soy muy torpe es práctica amigo todo es práctica en esta en esta vida hola qué tal hola todo es práctica tío le voy a ir ante a la yo no soy marco gracias por el fallo bienvenido y que estén todo lo harto tío vale hay más bichos los puedo matar y vamos a usar el libro y ahora vamos a entrar a la tienda a veces te tocan los cojones saber llevarlo bien y sigues en lo tuyo era un grande correcto correcto amigo siempre vamos a seguir así esto es así tío y vamos a llevar una llave por si acaso ocho de daño algo que me he dado cuenta viendo a gente jugar es presionar a fondo los botones como a fondo los botones ahí no te capto me he dado cuenta increíble hay que pulsar los suaves ni idea tío ni idea tío ni idea no tengo ni nada más remota idea voy a buscar la otra sala el tren tesoro para moverse en corto el stick aquí ítem de mierda pues nada chavales a seguir sin holy a seguir sin holy eso moneda no te genera cartas, si hombre ganamos tu crees en estos dos años el juego en pc es lo mismo que en consola no en consola por ejemplo no están los mods y lo que es las actualizaciones antes va en pc y luego en meses sale en consola por eso en pc es mil veces mejor en steam más en steam claro en consola no hay consola claro no hay consola claro te falta razón no te falta razón ahí tichita vale tenemos hueso suficiente si luego que nos quitan unos cuantos pues ya utilizo el libro que tiempo tenemos 10 y estamos en este piso he estado un rato ahí debajo tuya justo ahí al límite estaba que pena ¿no? que no le hayas tocado el eden blessing algo bueno ¿no? tío así algo que sea épico ¿no? aunque sea algo malo en plan como rollo bomb brain o lo que sea pero que hubiera tocado eso al menos ¿no? tío yo que sé tío muchas gracias ganamos por el follow tío que ha sido normal claro es que ha sido normal los items tío joder a madre que te parió tío venga me sueltas tú una joli ahora por fin te lo pido por favor venga te lo pido por favor no no es una carta que tiene una que es blanca y tiene una cruz ¿vale? venga sombra de juda por ejemplo y te mata y revive cuenta la rampa de streak sí cuenta cuenta a partir de que tú ya te pillas a te interloso ¿vale? a partir del primer segundo ya cuenta ahí ya cuenta amigo además nosotros ya hemos cambiado de personaje con la clicker ¿vale? si le das el spin down al mamamega ¿vale? sale el clicker entonces yo ahí cambie hice un par de rampos con diferentes personajes no lo quiero vámonos porque a la gente le mola tanto el low glass porque cuando te quita la joli le das al reloj ¿vale? le das al reloj tío y y te vas para atrás y vuelve a tener la joli ¿sabe? ¿sabe? vamos me quita toda la toda la sinergia que llevo ahora con el briston ¿sabe? me quita la sinergia que llevo con el briston si se lo toco ¿sabe? ¿vale? no ya no ¿vale? 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 me salta un anuncio justo, Stuart, porque tenemos una sinergia, la que estaba llevando ahora, con el Technology Zero, el Eye of Belly, y te quita toda esa sinergia, incluso quitaría hasta menos con Breston ahora, Better Item se refiere a que no te va a salir Item de Vida, como rollo Prevás y todo eso, mi Item defensivo, rollo el Gato de las 9 de Vida tampoco te va a salir, pues así, que alivio tío, que alivio chavales, Trisagio no me lo creo que lleva tampoco, esto me lo compro, esto también, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, porque es para que suba el daño y tal. Vámonos. Vámonos chavales, bien. Ya me siento aliviado, me siento bien, aliviado, a gusto, estoy así. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Los primeros, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien los máquinas, no? Pues nada, a seguir pa'lante. Osea, no funciona el�gnome tampoco en... con este personaje, bueno, con este schaden, mismo. A ver qué me da Ah, carajo Vámonos XL y encima... Ah, al boya Destinamos ¡Raptor! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Ole Vamos a hacernos este boss también ¿Me lo llevo? ¿Me quita tears? Bueno, venga Pazana Vámonos ¿Cómo? ¡Qué bisbal! A ver, a ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, Raptor? ¿Qué es eso? ¿Qué crees que es eso, amigo? ¡Actívalo! ¡Dale! Sin miedo Está en enfriamiento Ah, vale No puede, ¿no? Está en punto Está aquí lo que lo pongo Que lo pongo yo Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... Bien, 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 bien ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, no? Pues ya está ¿Estáis bien los máquinas o no? Por si acaso Por si acaso Por si acaso Está muy bien Venga Jejejeje ¿Estáis bien, no? ¡Yo! ¡Qué gracia! ¡A forlotes! Bienvenido, tío ¿Pero qué pasa, Máximo? ¿Cómo estamos? ¿Algún truquillo? Acostúmbrate al modo Y ya está Acostúmate al modo, tío Y ya está, amigo Es un bar Trabajo Oye, jejeje Está cansado ¿Quién? Estamos bien ¿Tú cómo vas con eso? Pues bien, tío Aquí La run anterior Nos lo hemos pasado Con seis Eden Blessing ¿Vale? Con seis Eden Blessing, tío Y nada Nos ha tocado el descuento El mamá mega El encuentro contigo Bolfio El bolso El collar Y el tenor y cero No nos ha tocado algo Fuera de lo común, ¿sabes? No nos ha tocado algo Muy épico, tío Mucha venta ha pasado ya por aquí ¡Ai, ai, ai! ¡Dale, dale! ¡Reviéntalo todo ahí! Ahí está, o muy épico o muy malo Puede tocar cualquier cosa Pero bueno Por lo menos Era lo que queríais Yo quería irme Yo quería irme Pero no Y yo ¡Guau, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle ahí! Pues yo Pues yo le he dado y Y eso son los ítems que Que me voy a dar aquí hoy Como no tengo Como no tengo nada que hacer, tío Y además Porque estoy más Más descartando Porque estuve Tengo un pequeño postipado Y eso ahora Pues Pero mira He estado bien, tío Al final ¿Cuánto tiempo hemos estado? Cuatro horas y media casi Mira ¿Sabes? Así más o menos Para compensar las horas de ayer, ¿no? También Así más o menos Compensamos las horas, tío Vale Tío ¡Olé! Continúo ¡Lockdown! ¡Lockdown! ¿Qué va, Crow? Yo estoy Yo estoy bien No te preocupes Si no Si no me hubiera ido antes Está claro Pero Como he estado bien Y que hoy encima No tengo No tengo nada que hacer, tío Pues nada Aprovecho el tiempo De estar aquí Buenas, chavales GG No me acuerdo de esa sala Siempre me quito la holi Con esa sala Dale a like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis